Pontocho entrado, no, punto entrado. Otra vez. ¿Y esto? Guía. Es un plan espectáculo. Año. Estoy grabando, grabando la historia. Sí, para que se vea bien el ambiente. Mira, es un cartel extraño. Estoy viendo también muchos restaurantes de descartarse en la entrada, ¿no? Omnibif. Hay sanas privadas para comer ahí, en la intimidad. Precios baratos. ¡Gracias! ¿Viste el efecto lluvia? Sí, lo veo. Parece que se acaba aquí. ¿Cuál era? Yucatá con la gorra para atrás era un poco. Sabe un poco sallánse. Y por ahí se va el río, ¿no? Por ahí. Y aquí seguimos el pasaje. Ah, aquí hay más. Claro. Todo ahí, al lado del río. Este se va a tener falso. Extensión en ese saco. Fijo, vamos. El papel. No se pueden pedir esas bolitas de calamares pinchadas en un palo. Así en plan, un poco picado. Así en plan, un poco picado. 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 Parece que se acabó la sección de comida, ¿eh? Un poco picado. Sí, ya. Un poco picado. Y ya está. Vale, es y tal. Esto ya es para sobremesa, ¿no? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.